Mar del Plata Mar del Plata, mi ciudad natal, no es una ciudad tan modeliza, es que bastante tranquila. Yo creo que los ciudadanos en Mar del Plata, a estas alturas, están entendiendo un poco más el skate porque ves que es algo que sus hijos hacen, o sus nietos, hasta abriendo las puertas a que la gente lo entienda más. Organizar la Session con dos amigos de toda la vida, el Ema, el Suaco. Después a la noche, tomar una cerveza en la calle y andar un poco más en el skate. Mi nombre es Milton Martínez, tengo 27 años y soy de Mar del Plata, Argentina. DOS 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 Ellos viven en la jaula Y muy cómodos están Tiro yo de mis cadenas No me pueden controlar Si lloran No importa Estoy vivo y respiro Me puedo superar Por todo lo que he vivido Mis sueños son realidad Si supieras lo que yo siento por ti Te consumirá toda esta pasión Se puede olvidar aunque haya dolor En mi soledad me podré curar En mi soledad me podré curar Ha 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 ha